El experto de origen puertorriqueño César de León Ramírez habló de cuáles son las tendencias de belleza esta temporada y cómo cuidar la salud capilar, en especial si eres rubia y rizada. Karol G tiene el cabello largo, sedoso y abundante como el de una diosa. Por eso hablamos con su estilista César de León Ramírez quien nos compartió en exclusiva su experiencia invaluable en el cuidado del cabello rubio durante el verano, una época que puede ser desafiante para mantener la salud capilar. Con 26 años de trayectoria en la industria de la belleza, su pasión por el estilismo comenzó en su infancia en Nueva Jersey, influenciado por una familia inmersa en la cultura de esta poderosa industria. Esta conexión temprana con el mundo de la peluquería lo llevó a descubrir su verdadera vocación, dejando atrás su sueño de ser bailarín para dedicarse plenamente al arte de transformar y cuidar el cabello. Pensé que iba a ser una estrella del pop, pero ya sabes, mi familia tenía planes diferentes para mí. Mi mamá es farmacéutica, ella quería que fuera a la escuela de farmacia y fuera médico o abogado o algo en el campo de la medicina. Y para mí, siempre supe que tenía el propósito de hacer algo realmente grande y realmente tocar a la gente y ayudarla. Siempre lo supe, comentó a Pipo en español. Ya adentrarnos al tema de belleza, el joven de origen puertorriqueño, que también está asociado con la marca Aveda, nos compartió algunos de los desafíos específicos que enfrenta el cabello rubio y rizado. En ese sentido, recomendó tres consejos fundamentales para mantenerlo radiante durante la temporada más calurosa del año. Los cortes regulares. De León enfatiza la importancia de mantener cortes en periodos graduales para eliminar puntas dañadas y prevenir la rotura del cabello. Aunque muchas personas tienden a evitar el corte pensando que así el cabello crecerá más, él insiste en que un corte adecuado ayuda a mantener la vitalidad y el aspecto saludable del cabello. Sigue un régimen completo de cuidado. Una rutina completa de cuidado es esencial para el cabello rubio en verano. Dijo que es importante comenzar con productos adecuados como Aveda Bicoli Advanced Shampoo y Aveda Bicoli Advanced Conditioner que proporcionan hidratación y facilitan el desenredado. En adición, explicó que es vital continuar con los productos como la gelatina o la crema para peinar, que ofrecen hasta 72 horas de protección contra el frizz y la humedad, especialmente crucial en climas húmedos. Experimenta con estilos, pero de manera saludable. El especialista que también ha trabajado con estrellas como Kim Kardashian, Camila Cabello y Demi Lovato, entre otras, anima a experimentar con diferentes estilos, pero siempre priorizando la salud del cabello. Además, sugiere buscar la ayuda de un profesional para cambios significativos, ya que un mal manejo del color o del peinado puede causar daños difíciles de revertir. Las tendencias de belleza. Según César de León, las tendencias en belleza capilar están influenciadas en gran medida por figuras icónicas como la mencionada cantante colombiana de 33 años como queda plasmado en el hecho de los fans adoptan con entusiasmo los cambios de color audaces que exhibe en sus actuaciones, desde azules vibrantes, rojos hasta rosas intensos. Este verano, la preferencia por tonos rubios más sutiles y naturales se consolida como una elección popular, proporcionando a las mujeres la libertad de expresar su individualidad sin comprometer la salud capilar. En resumen, el mensaje clave es mantener un equilibrio entre la moda y el cuidado responsable del cabello, asegurando que cada transformación refleje tanto estilo como salud. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.